Llegamos con honor y honra para ti señor, los escogidos Hoy te alabamos a ti señor Eres mi Dios y en ti confiaré Mi amor por ti nunca te vendrá a ti Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios y en ti confiaré Confiaré Me refugio en ti, en tus brazos de amor Oh, eres mi Dios Amo del cielo, rey del universo Arquitecto, poeta de la eternidad Aba padre, creador del amanecer Vives por siempre, me conoces y me amas Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios y en ti confiaré Confiaré Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios En el Salmo 118, 28 nos dicen Tú eres mi Dios y yo te doy las gracias Tú eres mi Dios y yo te exalto Te amamos, te amamos 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 Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios y en ti confiaré Confiaré Me refugio en ti, en tus brazos de amor Eres mi Dios y en ti, en tus brazos de amor Eres mi Dios y en tus brazos de amor Amo del cielo, rey del universo Arquitecto, poeta de la eternidad Aba padre, creador del amanecer Y en tus brazos de amor Y desde la gloria de Cristo, la única esperanza Chegamos Los escogidos de Cristo Es el que suena Y desde Houston, Texas Alabando al Dios Todopoderoso ¡Gózalo! Y llegamos con un cargamento musical Los escogidos ¡De Cristo! Ya no eres pan divino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¡Cómo no te voy a adorar! Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Con esta paz que me llena de alegría Ya no sé ¡Cómo no te voy a adorar! Señor y Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Tengo a ti Y esos metales Sonando para ti Suenamelo Suenamelo Y mi hermano Vanera tambora Subele, subele, subele Al gozo Y gozalo Amor Música 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 Han transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Cristo nos dice Domenico Man Que este es mi cuerpo Me ha sido entregado Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Vicencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Vicencia del Señor Pan transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Cristo nos dice Tomenico Man Que este es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Vicencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Vicencia del Señor Música Y llega con un espíritu swing Llegamos Con un cargamento musical Los escogidos De Cristo el que suena Música 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 Con esto quiero sentir Tu espíritu Señor Música Acércate a mí Escogidos de Cristo Música Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, ven Acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¡Mambos! Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Mambos Para que lo gocen, para que lo adoren Para que lo gocen, para que lo adoren Con escogidos de Cristo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí sí que se siente la presencia de Dios Oye Sammy, dame pianito, dame pianito Un día Para durar Escogidos de Cristo Oye chicos Va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando el Espíritu de Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí El Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Y que suene el mambo Dímelo chico Música En el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas El ahora se está moviendo dentro de mi corazón El ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén 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 Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Y en el tenor Mi amigo Lencho Suena Cristóbal Dímelo en la Perku Dímelo en la Perku Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Música Música Estoy confiado Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiado Señor mi Dios Puedo descansar Puedo descansar A su gran mansión Cristo me guiará Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Yo igual Confío En el Señor Que Él me va a ayudar En el libro de Proverbios 3.5 nos dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te fíes de tu propia sabiduría Estoy confiado Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Aunque débil soy Estoy confiado Señor mi Dios Puedo descansar 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 Llegar a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor Que me va a ayudar Y llegamos con sentimiento Desde la comunidad Cristo es la única esperanza Y esos metales Sonando para ti Jesús ¿Quién sabe quién es? Espíritu de un suite Los escogidos de Cristo ¡Gloria! Gloria Oh Gloria, Gloria, Gloria Toda la honra a ti mi Dios Tú eres santo, tú eres digno De recibir la gloria, el poder y el honor Rey de los cielos, Dios todopoderoso Ante tu nombre, todo ser se postre Señor, Jesús, Hijo de Dios Te bendecimos, te bendecimos Te bendecimos, te damos gracias Porque eres bueno y eterno es tu amor Te adoramos, te glorificamos Gloria, 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 BBQ Y en tu presencia, Gloria Gloria, 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 Gloria Oh, gloria, gloria, aleluya a ti, Señor El cielo se postra y la tierra te adora, Jesús Gloria, gloria, gloria Aleluya Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador Te adoramos, te glorificamos, en tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor El Señor celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor Rey de los cielos y de este amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor El cielo se postra y la tierra te adora, Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, aleluya Gozame las alturas al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Oh, santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, gloria Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Con mucho amor te cantan Los escogidos de Cristo BAMBO BAMBO ¡Gracias! El ángel del Señor anunció a María Lleno eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía dormían sequedad Llega con un espíritu sube Los escogidos de Cristo Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía dormían sequedad Y pensé para mí me pondré en sus manos Manos de madre me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, hazme música de Dios Ánima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, amén María, hazme música de Dios María, hazme música de Dios Si solo no puedo, ayúdame a andar Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma Aleluya, amén Y los maestros del mambo, llega con un espíritu swing ¡Oírenlo! ¡Opa! ¡Oí! Dos escogidos Y a nuestro director musical Nuestro hermano Antonio ¿Cómo suena esas fuerzas? ¡Gózalo! Y hoy venimos con mucha alegría Y con mucha esperanza Que siempre tendremos Tu paz y amor ¡Escogidos de Cristo! Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Y vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Y que suene la trompeta Dímelo, chico Los saxofones Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos Esfuerzos de hermanos Esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que nacen del bien y la verdad Y así es como suenan Los escogidos de Cristo Mambo Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia Anden en nuestro corazón El mundo sabrá que por herencia Le guardan tristezas y dolor Venimos con alegría, Señor Venimos con mucho gozo, mi Dios Venimos con alegría, Señor Venimos con mucho gozo, mi Dios Escucha este mambo Dímelo, Sammy Escogidos de Cristo Muchachos, repitamos Quiero seguir adorando